Cálmate, dicen mis voces, na' es pa' tanto Somos nosotros que hacemos gigante lo pequeño Demasiado veneno en la lengua de esos Corazones llenos de odio te transmiten Sus malas vibras en silencio Pero el más inteligente gana El que tiene limpia el alma El que no tiene que ensuciar a otros pa' sentirse más Comparte su amor, te da el doble y no la mitad El que no te dice aquí me tienes Está sin decirte no Pocos tienen valor y dicen que nadie es más ni menos Serán más si haces buenos actos Si tienes el corazón roto y no pagas con otro El desastre interno no vales na' si te crees más Y demuestras lo contrario Y no quiero ser parte de vuestro experimento Manipuláis a las personas, las lleváis a vuestro terreno Respirar el mismo aire está contagiando lo malo Y después me dicen a mí que no fume, que eso no es sano No abren los ojos, andan ciegos Y después se quejan del que va a to' ciego Pero tienen los ojos abiertos Se está enterando más de lo que pasa A su alrededor se droga pa' ver mundo de otro color Ya que lo hacéis ser negro Buscamos maneras de escape, que las piezas encajen Evadirse de esto es descubrir otras realidades Solo quiero lo que me corresponde, me lo gané Que es poder estar en paz, pero inténtalo tú si puedes Yo ya me cansé, mira que no busco competición Vosotros habláis bien, en los ojos se ve que no Hablo yo más en silencio que tú en mil oraciones Es porque pocas palabras bastan al buen entendedor Aléjate, no ves que me aparto, quiero estar sola No vengan a molestar, un cartel en mi puerta Dice que en mi vida se admita una persona Que soy yo, no es por ego, es por cómo las cosas funcionan No me hagas perder el control, me lo digo a mí misma Antes de que vengas a decir nada Y si no tu libro no sé si es bueno o malo Captarlo con facilidad Antes no era capaz, se hicieron conmigo perrerías Ya llegará tu día, dos cerdos, le llega a Susan Martín Ya llegará mi día, he estado rezando por mí Sabiendo que no existe Dios que me escuche Y que si existe un Dios no está en el cielo Está intentando cambiar el país Intenta que no se juzgue a gente por sus apariencias Y que todos puedan tener un techo en el que dormir Que haya libertad y paz en el mundo Pero un Dios pierde la visibilidad Si son mis los demonios que ves por aquí No he nacido pa' escuchar tonterías Perder tiempo con mentiras Juntarme con ese círculo te pone a parir si no estás Por eso vi a la mía y aunque tenga compañía Sé de quién fiarme y es de nadie la verdad No vale la pena anestesiarse con los petas Cuidado con lo que cuenta, ojo abierto Si boca cerrada Que tu colega no será tan colega Y de esos treinta cuando tengas treinta Me dirás dónde están No miro con asco, miro con indiferencia Miré con cara de buena y me tomaron por tonta Así que mientras aprenda Me da igual si me llevo mis hostias No le digas loco que está loco Déjalo a su rollo Que esa locura la provoca y vosotros Aquí el demonio está furioso Y no está en mi hombro, está dentro Le digo que callo un rato y dejé de darme el coñazo He pesado, joder, quieres dejarme Eres peor que un novio es tóxico Que dice a su novia que va a suicidarse Pa' que no lo deje Lo dejo en el aire y me voy con el viento A ver dónde acabo hasta la siguiente Día de arriba y me voy con el viento Y yo te encontré Gracias por ver el video.